Mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa intensivo de lectura de alto rendimiento que hemos estado compartiendo por todo Hispanoamérica con más de un millar y medio de lectores. Hoy quiero invitarte a que disfrutes, a que vibres, a que escuches estos testimoniales de los lectores quienes se atrevieron a hacer este entrenamiento donde leyeron mínimo 10 libros en una semana. Bueno, por aquí tenemos a un joven, a un joven maravilloso, a un joven señor que ha estado aquí. Impresionante también el programa y bueno, ¿cómo estás? Por favor. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Todo bien. Muy bien. Todo, todo súper bien. Cuéntanos quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Perfecto, mi nombre es José Ardón, me dedico a viajar el mundo y ayudar a las personas a hacer realidad su sueño y me encanta hacerlo porque estoy aquí. Escuché de alguien que dijo, si tú todos los días le dedicas una hora de tu tiempo a leer libros, estudiar biografías de personas exitosas y eso lo haces por un año, en un año serán 365 horas de aprendizaje. Porque con lo que tú sabes el día de ahora, ganas lo que ganas. Si tú quieres ganar más, debes de saber más y hacer más. Entonces, el día de ahora, yo sé que con lo que es el día de ahora, gano lo que gano. Si quiero ganar más, debo de aprender más. Y qué mejor que dedicar una hora de mi tiempo diario sabiendo cómo leer. Entonces, por eso estoy aquí, por aprender más, porque yo sé que la clave es saber más. Muy bien. ¿Qué te dedicas? ¿Qué te ha gustado el programa? ¿Qué has visto? Tú que has recorrido el mundo y que has hecho y que manejas muchas personas o lideras muchos grupos. Bueno. Me dedico en lo que es la industria de redes de mercadeo, en la industria del café. Ayudo a las personas, en ese caso, a desarrollar diferentes fuentes de ingresos y que así puedan obtener la libertad financiera. He ido a diferentes seminarios. Este me ha encantado. Muy práctico. Y realmente uno aprende muchísimo. Estoy muy contento de estar aquí, porque he puesto ciertas acciones que voy a tomar diario para este 2018. Y sé que esto no solamente va a impactar mi vida, porque tengo dos pasiones muy grandes. Una es aprender y la otra es compartir. Entonces, en este caso, cuando yo vengo y aprendo, ahora lo puedo compartir a través de videos, a través de seminarios, a través de diferentes áreas. Y sé que así podemos impactar toda Latinoamérica. Tengo un sueño muy grande. Es que un día podamos convertir lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano y les podamos mostrar a las personas que en Latinoamérica sí se puede prosperar, porque la prosperidad está dentro de cada uno de nosotros. Dios te dio más potencial del que tú puedas utilizar toda la vida. Y tu tarea es desarrollar ese potencial que está dentro de ti. ¿Y cómo te parece este sueño de llegar a mínimo un millón de lectores en Hispanoamérica, de lectores de alto rendimiento, que sepan lo que tú supiste aquí? A mí me parece que es algo, una meta muy buena, muy grande y que va a ser un impacto muy grande, porque lo que ha pasado en Latinoamérica es que normalmente no leemos mucho y entonces el tener a un millón de personas leyendo, sabiendo leer, va a transformar toda Latinoamérica. La razón por la cual muchas veces no vivimos prósperos o no hacemos realidad nuestros sueños es porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, si ponemos y sabemos leer y le dedicamos ese tiempo, va a causar un impacto gigantesco, porque no existen problemas, solo existe falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, imagínate, ya somos 1700, bueno, esto ha costado casi 20 años, pero bueno, así como cuando hablamos de la masa crítica, bueno, así llegaste, ¿no? En medio de todo este anhelo de que podamos cambiar Hispanoamérica. ¿Y si te imaginaste que el proceso metodológico era así? La verdad no tenía ninguna expectativa, he querido aprender a leer, yo normalmente he escuchado muchos audios, me encanta escuchar audios, realmente no es algo que me ha gustado la lectura, normalmente lo he hecho un poco porque debo de hacerlo, pero no realmente, pero el día de ahora me estoy programando a que me encanta leer, no tenía ninguna expectativa, realmente no venía con ninguna expectativa, digo yo voy, yo una de las cosas que sé que todo el tiempo, a cualquier lugar que yo vaya, yo siempre aprendo, ya sea de un audio, de un libro, de lo que sea, entonces yo sabía que iba a aprender, no sabía, no investigué nada, sabía que debía de ser bueno, pero no tenía una expectativa en sí de lo que era. Bueno, pues ya para cerrar. Bueno, pues lo que yo puedo decir es que empieza a leer todos los días y yo sé que es posible llegar a ese millón de lectores y en este caso hay más de 500 millones solo en Latinoamérica, ¿por qué no poder llegar a un millón de lectores? Y así podemos transformar Latinoamérica. Así que así el sueño americano se traslada. Así que ahora se transforma al sueño latinoamericano y en este caso vamos a hacer eso porque tenemos mucho potencial, hay mucho potencial dentro de nosotros. Es un potencial impresionante y tenemos que desarrollar ese potencial. Uno de los compromisos que yo estoy haciendo el día de ahora en esta lectura, una de las cosas que he visto cada vez que uno va a un seminario debe hacer un compromiso y el día de ahora lo estoy haciendo con ustedes, ¿cuál es mi compromiso? Es que voy a leer un libro cada semana, pero no solo lo voy a leer, si no que en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un video de ese libro y lo voy a poner en una página que se llama El Sueño Latinoamericano, que yo sé que lo van a ver millones de personas porque ese es mi objetivo, que podamos un día transformar el sueño americano en el sueño latinoamericano. Así que me puedes mandar un mensaje, si de enero en delante no encuentras ese video, me pueden mandar un mensaje a través de Facebook o de alguna manera porque lo estoy haciendo aquí. ¿Por qué lo hago así? Cuando tú tomas una decisión, tú no te quedes solo nomás de decirlo. Esa es la forma como he logrado muchas cosas en mi vida. Cuando yo tomo una decisión, entonces digo, sabes que esto lo voy a hacer y se lo digo a las personas para que así no pueda arrepentirme, porque si tú no se lo dices a nadie, nadie te puede decir o tú te puedes arrepentir, pero en el momento que tú lo dices, ¿qué pasa? Oye, imagínate ahora cuántas personas me están viendo, ahora tengo que hacerlo. Y entonces vas a leer 52 libros al año, como mínimo, pero yo te voy a decir una cosa, tú vas a leer más de 52 libros al año. Qué bueno, esa es mi meta, para mí es una meta si logro más excelente, pero yo que lea un libro cada semana y haga un video de ese libro. Y el esquema mental, ¿no? El mapa mental, o sea, con todo. Mi meta es que yo debo dar un resumen de ese libro, hacer un video todas las semanas por los próximos 12 meses. No, pero eso está sensacional. Y así vamos a causar un impacto. Bueno, ¿y a quién es que vas a enviar al curso la próxima semana, la próxima vez? Todavía no sé exactamente quién es, luego digo, por ahí tengo algunas personas. Bueno, listo, bueno, pues muchas gracias. No, pues con todo el gusto. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, ven por acá. Bueno, ya ves que aquí nos llenamos de la emoción, de la energía y de toda esta capacidad maravillosa. Un lar, un lector que ya conoce cómo se hace, no tiene límites. Sin límites, fuera de límites. Muy bien. Tu nombre, de dónde vienes y todo, a qué te dedicas, cuántos libros leíste. Gracias. Mi nombre es Sergio Reyes, soy de Colombia, pero vengo de Bolivia, estaba trabajando ya. Regreso en un par de semanas a Bolivia y luego ya me vengo del todo para acá. En total, con el que estamos leyendo ahorita, 14 libros en este momento. ¿Y en cuánto tiempo está leyendo allá? La meta, pues el tiempo que tenemos es hora y media, pero más o menos ya lo tengo leído. Faltas como hacer el mapa mental y ya, ahí vamos bien. ¿Contento con esto? Sí, sí, sí. ¿Qué podría decir del curso? Bueno, más allá del tema de lectura, es como romper un poco paradigmas también. O sea, saber que se puede leer más rápido de lo que uno piensa. Y no es solo eso, o sea, aquí como que soñamos un poco. Nora es muy linda porque nos hace soñar, nos hace saber que somos capaces de lograr lo que queramos, cualquier cosa. Y pensar en grande, ¿no? Soñar en grande. Entonces, ¿y cómo lo hace? Pues tiene ciertas metodologías muy lindas. El grupo de gente es hermoso, el staff también. Ha sido intenso, son siete días que hemos estado acá fuerte. Casi no hemos dormido. 24 por 7, ¿no? 24 por 7. Y digamos que así es que se logra, ¿no? Pero si tuviera que decir algo, es como soñar, como expandir la mente. Pues no verlo desde el punto de vista analítico, sino simplemente creer que se puede volar, por ejemplo. Y creerlo. Y eso, eso va rompiendo un poquito y te hace expandir tu mente, ¿no? Eso es como más o menos como creo que funciona. Pues, pues, muchísimas gracias por estar aquí, por venir y por ser todo lo que hemos hecho, ¿no? Esta semana, no, con gusto. Y bueno, invito a todos también a que vengan, no solo por el tema de alto rendimiento, pero sí para expandir su mente. Y si no es acá, que lo hagan ustedes, o sea, con libros, con lo que sea, pero sigamos creciendo y como decía José ahorita, que sigamos haciendo de Latinoamérica una región mejor, ¿sí? Y eso depende de todos nosotros. Y no solamente los mil que tú dices, yo creo que lectores que ya hay, porque creo que cada uno de nosotros, así no esté aquí, va expandiendo y va compartiendo esto con sus familias, con sus amigos y demás. Entonces creo que el grupo es aún más grande. Y vamos a seguir creciendo y necesitamos a todos para que lo logremos. Eso, genial. Bueno, el propósito es transformar, el propósito es cambiar, el propósito es que cada uno se empodere, se empodere y sueñe que sí es posible cada cosa que hace. Leer 12 libros o 15 libros o 18, sencillamente es sencillo. O alguien que leyó 23 libros ahora aquí en este curso. Bueno, ya la vamos a ver un poco más adelante y vamos a revisar cómo es todo esto. Te agradezco que estés aquí. Gracias, gracias. Bueno, y seguimos con nuestros testimoniales del programa de lectura de alto rendimiento en Villa de Leyva. Bueno, mira estas caritas felices, lindas, todo. ¿Cómo es que te llamas y a qué invitas a las personas? ¿Cuántos libros leíste? Yo soy Elsa Liliana Peña, vengo desde Cali. Me dedico a consultoría en tecnología. Leí 17 libros, yo estoy sorprendida porque Norita decía 15 libros y yo levanté la mano y alguien por allá dijo 17. Y yo digo 17 y yo también levanté la mano, pero la verdad yo no creía ni en el 15 ni en el 12, nada. Entonces esto fue un ciclo, para mí el curso fue un ciclo, llegué con una expectativa tremenda. Luego entré a una fase de confrontación absoluta por mi formación tan cuadriculada. El sábado fue terrible. Para mí, después vino una fase de dejar fluir y hoy la fase de cosechar. Logré todas mis metas que no me las creía. De verdad, espectacular. ¿Invitas a las personas que están allá? Claro que sí, por favor. A los jóvenes, a las... A todos. Yo ya tengo en mente a mi hijo que tiene 21 años, espero que esté aquí pronto. Mis compañeros de proyectos que generalmente me acompañan, gente muy joven. Yo les digo una cosa, aprovechen la energía de la Navidad y pongan en su corazoncito esta Navidad el deseo y el propósito de estar aquí en el 2018. Porque de verdad es una experiencia que vale la pena. Esto es una experiencia de vida. Esto no es solamente lectura de alto rendimiento. Esto te transforma. Así es que los invito a que estén aquí y se den la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias. Qué linda, qué linda. Muchas gracias. Pues por aquí tenemos al señor, yo le digo al señor Joven Campos. Vienes de Costa Rica y sé que allá tus hijos, Andrés, Uber y Daniel nos están escuchando, nos están viendo. Uno de ellos lo hizo en Costa Rica el programa y dos de ellos lo hicieron en Panamá. Y ahora tú estás aquí en Villa de Leiva, Colombia y ahora me vas a enviar a tu familia. ¿A dónde no la vas a enviar? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Sí. Muchísimas gracias. No, excelente. El cambio realmente es una de las razones que le comentaba a la doctora. Que siempre, pues generalmente yo los trataba de impulsar mucho a ellos en la parte de crecimiento. Fue un proceso en familia y ahora ellos me volvieron la cortesía y es cuando vino Uber en Costa Rica, como bien lo apunta usted. Daniel y Andrés en Panamá y me dijeron tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, pero no me quisieron decir absolutamente de lo que trataba. ¿Y tú a qué te dedicas en Costa Rica? Yo lo que hago es desarrollar proyectos urbanísticos, soy empresario que desarrolle proyectos urbanísticos. ¿Y cómo terminas aquí en este curso? ¿Cuántos libros leíste? ¿Qué es esta locura que está pasando? En realidad yo, el enfoque principal mío no fue tanto el asunto de la lectura, pero sí realmente es sorprendente porque yo tenía una técnica, yo consideraba que bastante rápida para leer. Porque tú lees siempre muy rápido. Sí, es correcto, pero es otro nivel, especialmente en lo que es la comprensión y aprender a ser un poco más crítico, o sea, no absorber todo lo que nos quiere dar un libro, sino que realmente nos da un crecimiento muy crítico en ese sentido. Y también una parte muy importante que poco a veces se menciona es la parte de que muchos venimos enfocados en la parte de leer rápido, lectura, alto rendimiento. Pero la parte que a mí más me motivó, me llenó, es la parte en lo que trata del crecimiento a nivel, llamémosle, espiritual, en la combinación entre lo que es la ciencia y la mente. O sea, la explicación, ese es un crecimiento increíble realmente y me alegro que haya personas que estén enfocando de esta manera porque realmente es la parte, para mí, realmente sorprendente. Y esta nos lleva automáticamente a la lectura que somos y ahí el crecimiento va a ser muy... Tan bello. ¿Cuántos libros leíste? 14 libros, 14 libros. Considero que para mí es bastante porque yo, como te repito, no venía tan enfocado en la parte de lectura. A pesar es rápido, sí, pero no a tal nivel. Entonces, voy realmente sorprendido y sí invito, o sea, invito verdaderamente a las personas que se den la oportunidad, que no piensen en el dinero, que piensen en invertir en la mente porque en realidad esos... Todos los libros, la mayor parte de libros buenos que leemos, nos enfocan a este asunto. El crecimiento en la parte, eso no es un gasto, es una inversión y realmente vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a los jóvenes campos que sé que me están viendo, que son divinos, extraordinarios. Y a todos los lectores de alto rendimiento que estamos por el mundo en este momento escuchando y transformando nuestros entornos. Muy bien, por aquí tengo a una persona muy especial, Jairo, él nos estuvo acompañando esta semana, el desmaestro de Chikún estuvo como acompañándonos a nosotros y tomando el curso. Jairo, cuéntanos cómo estás, cuánto leíste y qué sientes aquí con nosotros en este lugar del mundo maravilloso. Bueno, este es un retiro que fue un retiro intensivo que hicimos en Villa de la IBA, pero pues para el 2018 vamos a estar en ciudades como Ciudad de México, como Santa Cruz de la Sierra, como Santiago de Chile, como Lima, ¿cierto? Ciudades Valencia, España, estaremos en Bogotá, estaremos en Medellín, estaremos en Veracruz. O sea, bueno, estamos pues por muchos, muchos, muchos lugares. Aquí, bueno, entonces, Jairito, aquí hoy desde Villa de la IBA. ¿Tu nombre a qué te dedicas rápidamente? Jairo Rodríguez, yo soy instructor de Chikún, me siento realmente muy honrado. Además eres filósofo, ¿no? Sí, señora, también. Me siento muy honrado de estar en este sitio tan maravilloso. Me siento honrado ante el grandioso Dios y ante el universo de haber conocido personas tan extraordinarias como las que trabajan con el equipo de lectura de alto rendimiento, en cabeza de Nora, que para mí es una maestra espiritual. Me siento honrado de haber participado en este retiro, que es un retiro no solamente de lectura de alto rendimiento, sino un retiro espiritual, un retiro para encontrarnos con nuestra fuerza interior, para saber que somos seres inmortales y podemos desarrollar toda la potencialidad de la mente subconsciente. Es un retiro a través del cual pudimos darnos cuenta que podemos hacer muchísimas cosas maravillosas y extender el poder hacia todos los ámbitos de nuestras vidas. Bueno, pues agradecemos tu presencia aquí, fue súper linda para todos. Y bueno, invitas a la gente. ¿Cuántos libros leíste? Yo leí 13 libros. Sinceramente no creí que pudiese hacerlo. Es más, cuando yo vine para acá, aquí la maestra me dijo que uno podía llegar a leer 6, 7, 8 libros. Yo no lo creía y quedé realmente asombrado. Quiero invitar a todas las personas que al llegar a estudiar aquí a través de la lectura de alto rendimiento, pueden llegar ustedes a ámbitos realmente insospechados y maravillosos, no solamente para la vida de la mente subconsciente, para la parte emocional, para la parte intelectual, sino también para la parte espiritual. Bueno, pues muchas gracias Jairo por estar aquí. Bueno, pues seguimos aquí con los testimoniales. Es que miren, es que imagínense ustedes, todos quieren participar, todos quieren decir su testimonio, todos quieren compartirle al mundo lo que hemos vivido. Y compartirlo no tanto por los temas, sino porque es que te quedas tan impregnado de todo lo que aprendemos, de todo lo que hacemos, que realmente no quieren más sino hacer todo esto. Queridos amigos, los que nos están viendo, estamos en el cierre de lectura de alto rendimiento del Tour 2008, del 2018, 2017, ya nos vamos para el 2018. Y bueno, pues aquí tenemos a un joven hermoso, como lo verán, ¿sí? Se llama Iván, Iván viene desde Panamá. Bueno, Iván, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿A quiénes invitas? ¿Cuántos libros leíste? ¿Qué ocurrió? Bueno, esto es un programa más allá de lectura, me sirvió para muchas otras cosas. Ver mi potencial, vaya a ser amigos, compartir. Esto ha mejorado mucho mis posibilidades. Pienso que puedo tener más, o sea, aportar más, hacer mejores trabajos. Esto creo que va a ser mucho, muy importante para mi trabajo, ¿verdad? Porque obviamente la idea surgió del gerente de la empresa, ¿verdad? Y como él lo hizo, y le gustó tanto, y comenzó a hablarme de eso. Y un día me dice, ¿tú quieres ir? Hay uno en Colombia y él comenzó a preparar eso y vaya, se dio la oportunidad y aquí estamos. Muy agradecidos con todos por esto, ¿verdad? Y fue una experiencia maravillosa. Yo sé que me va a cambiar. Muy bien, ¿a quiénes invitas? Bueno, a todos los que quieran mejorar su vida, ¿verdad? En general, esto no es nada más lectura, esto te mejora todo, ¿verdad? Todo. Bueno, ¿cuántos libros leíste? 12. ¡Uy! Yo no era lector habitual, ¿verdad? Y de repente, por una persona que no sea lector habitual, yo pienso que lo sé bastante. No, es un montón, y bueno, ¿y cuántas horas dormiste cada día? Yo creo que aquí entre todos nos dormimos dos horas juntas en una semana. No, 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 esto fue intenso, ¿verdad? Se dormía a veces dos horas, tres horas, por lo mucho, y vaya, pero fue intenso, pero muy importante y muy interesante. Bueno, pues te doy la gracias también por estar aquí. Gracias a todos ustedes por darles su esfuerzo más allá de las necesidades, ¿verdad? Gracias. Bueno, bueno, por aquí tenemos otro joven, este es un joven que por segunda vez hace el programa de lectura de alto rendimiento, pues cada vez llegan más personas que se han dado cuenta por las redes, que se dan cuenta por los fake lives que manejamos, que el programa va evolucionando. O sea, el que lo ha visto hace un año, ¿qué habrá pasado, Gary? A ver, ¿qué nos quieres comentar aquí? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hola, un saludo primero que todo a todos mis amigos, en especial a los lares y, bueno, a los futuros lares que nos están viendo aquí. Yo me dedico a la creación de equipos, nosotros pues promovemos todo el tema de las inversiones y pues de la prosperidad en su máximo sentido, ligado al trading con criptomonedas. Bueno, pues conocimos a Norita por redes sociales con nuestro amigo Edison, hace ya cerca de dos años y de ahí en adelante pues hemos venido pues siguiéndola, acompañándola, tuvimos la posibilidad de hacer este programa en mayo de 2016 ya y pues viendo toda la forma en la que esto nos disparó los resultados, ahorita vinimos a hacerlo de forma intensiva en Villa de Leyva, es un gran regalo de la vida, como yo siempre digo, esto no se trata solamente de lectura, es un programa súper especial que te potencia en todas las áreas y, bueno, la invitación es que estén aquí, que busquen el país en el que Norita, no ven los asesores, se inscriban, asistan, refieran personas y verán cómo todo empieza a transformarse, esto es magia es lo que les puedo decir. Bueno, y entonces vas a invitar a todos los lares, lectores de alto rendimiento a nuestro Congreso Mundial. Ah, bueno, aquí se decretó algo y como... Bueno, lo habíamos decretado en el curso con ustedes. Así es, hoy se... Antie, bueno, no sé, hace unos días. En el 2016, cuando tú lo hiciste. Bueno, ya lo materializamos, ya le pusimos fecha, entonces nos vamos a ver el 8 de junio, el Día del Estudiante, en la Plaza Roja en Moscú, vamos a hacer nuestro Club de Lectura Internacional, así que a todos mis amigos LAR y, bueno, a todo el que esté por allá, por Europa en esas fechas, a los que quieran ir al Mundial y demás, nosotros nos vamos a reunir, vamos a... Vamos a ir a Valencia, ¿no? Vamos a ir a Valencia, de ahí salimos para la Plaza Roja, estaremos unos días por ahí y, pues, ya después la intención es estar en el Mundial de Rusia 2018, como LAR, leyendo, compartiendo, pasándola muy bien y, bueno, después desde cualquier lugar del mundo. Sí, bueno, a mí de mi parte, de mi parte, o sea, es interesantísimo que todo hubiera coincidido para que estos chicos vayan a Valencia a visitar a los lectores que vamos a tener en Valencia y luego nos vamos a encontrar para irnos al propósito de ir a hacer lectura, leernos por lo menos unos 100 libros allí en la Plaza Roja, ¿sí?, en Moscú y luego yo personalmente quiero ir a San Petersburgo, luego ya me regreso, ustedes se quedan allá en su recorrido por el mundo, entonces, pues, los queremos invitar a todos. Gracias, Gany. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y como les digo, ya, 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 apúntesen al siguiente, apúntesen al siguiente y si tienen la disposición y la oportunidad, bienvenidos a mi país, a Colombia, aquí en Villa de Leyva, esperamos que esto sea una tradición anual. Muchas gracias, un enorme abrazo, hasta pronto. Tan bello, gracias, Gany. Bueno, por aquí, ven, ven, tengo una persona aquí también súper especial, ella viene de la ciudad de Cali, Colombia, la ciudad de la salsa. Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, amigos, quiero contarles que estoy feliz de haber participado en este proceso, en realidad el nombre de lectura de alto rendimiento es solamente como un nombre, pero esto tiene un fondo maravilloso, es una invitación más bien al despertar de tu conciencia, a darte cuenta de que tienes un poder impresionante, a invitarte a que estés conectado con ese gran poder y que no hay límites, puedes alcanzar lo que tú quieras. ¿Tú a qué te dedicas? Trabajo en forma tradicional a la parte médica, soy médica laboral, hago asesorías a empresas en medio tiempo y el otro medio tiempo estoy construyendo una red de mercadeo. Y bueno, ¿cuántos libros leí? Leí 17 libros, en realidad un proceso súper interesante, ya el cerebro como que le dice a uno, llega a un punto donde le dice a uno, no más, pero es romper precisamente eso y saber y darse a uno la oportunidad y retarse a sí mismo para poder alcanzar todas las metas. ¿Contenta? Feliz, contenta, mejor dicho no tengo palabras, es inimaginable la emoción que siento, súper feliz, muchísimas gracias. Bueno, ¿para quién invitas? Quiero invitarlos a todos a que participen, a que se den la oportunidad, a que se den un regalo realmente para cambiar la vida, para crecer, para construir una nueva sociedad, para que seamos una revolución a nivel mundial. Los invitamos a todos. Podríamos leer 52 libros al año para un lector de alto rendimiento, pues digamos de un lector que solo lea un libro a la semana, pero la verdad es que el objetivo es que los que vamos a ir a Moscú estemos leyendo por lo menos 100 libros a la semana, ¿no? Claro que sí, la idea es por lo menos dos libros por semana, a eso los invito realmente, a que nos corramos las metas, a que rompamos los límites y a que nos lancemos a hacer cosas diferentes y a construir y seguir creciendo. Muchas gracias por estar aquí, fue muy lindo haberte conocido. Gracias. Muchísimas gracias y los esperamos a todos. Eso, muy bien, excelente. Por aquí viene un personaje que se vino desde Argentina, que se vino desde... Córdoba, Argentina. ¿Cómo están a todos? Córdoba, el tercer cordobés en el mundo que viene con nosotros a lectura. ¿Cómo te parece? Y vamos por más. Y vamos por más. Muy bien, tu nombre, ¿qué haces acá? Soy Juan Carlos Gutiérrez, trabajo en la Policía de Córdoba. O sea, es un oficial de policía. Un oficial de policía. Y te viniste, tú pagaste y todo para estar aquí. Así es, todo para estar acá. Bueno, es un curso maravilloso. No, no, es... Yo creo que ser una de las únicas personas que entré anoche en crisis, pero como crisis es crecimiento, aquí estoy. De cansancio, ¿no? Es muy, muy exigente. O sea, ni en la policía, ni en la fuerza militar. No, 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 esto es... Un régimen, no. No, no, esto, lo otro es nada. Sí. No, no, esto es alto rendimiento. Es impresionante pensar que 38 personas conviviendo 24 horas por día, 7 días de la semana, tengamos esta energía. ¿Todo está pasando? Nadie, nadie pensaba en dormir. No, 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 nadie pensaba en dormir. Durmieron algunos que se fueron, pero como yo, ¿no? Que entré en crisis anoche, pero me hizo bien la crisis y aquí estoy. Y quiero invitar... ¿Cuánto crisis y todo cuántos libros leíste? Trece. ¿Tres? Dile duro para que yo sepa. Trece libros. Lo que pasa es que tenemos que romper el concepto de lo que es la lectura tradicional. Cuando decimos crisis es que de repente el cerebro llega a un momento que has leído tanto, 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 y de repente no has descansado tanto, que el cuerpo te dice, ya, pero obviamente pasaste, pasaste, pasaste los límites y bueno, aquí estás y me da mucho gusto que te hayas venido de semejante lugar. Y todo porque él preguntó, ¿cuándo hay en Buenos Aires? Y decía, en Buenos Aires no se sabía la fecha porque no habíamos hecho agenda. Y entonces, Valentina, una de nuestra staff, le dice, pues piensa en venir a Colombia. Y tú dijiste, esa niña está como, ¿qué le pasa? Si estoy mirando antes a ver cómo me sale más barato, más económico. Y luego tú decides venir y aquí está. Así es. Eso fue muy lindo, ¿no? Vi, y por un error que había en una página, ofrecí en un curso en octubre de este año. Y bueno, me escribí con Valentina, Valentina me confirmó el error. Y me ofreció, en segundos, venir a Colombia. Yo le dije, no, esta chica está loca. Sí. ¿Cómo me va a ofrecer 700 kilómetros? Que ya era un tema. Sí. Hacer 7000 kilómetros. Y bueno, en una semana empecé, y por qué no, y por qué no, y por qué no, y por qué no. Y bueno, y aquí estoy. Bueno, pues, nos invitas. Sí, sí, claro. En abril y en octubre, el 2018, para toda Argentina. Pero aún así, si los argentinos pueden salir a otro país, hacer el curso, es más maravilloso todavía. Eso, bueno. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Nora, a todos, a todo el equipo, que es un grupo impresionante. Pues con todo el gusto. Y me encontré con unos argentinos, colombianos argentinos, así que hay una. No, pues, gracias por estar aquí. Qué lindo. Ok, muy bien, por aquí. Tenemos rápidamente, sí, bueno, ya vamos a ir agilizando, a ver los chicos qué pasa por el testimonio. Muy bien, tu nombre, mujer. Mi nombre es Marinelli Hernández. ¿Qué profesión tienes? Yo soy contadora de profesión. ¿Y cómo te fue? Súper, realmente yo me quise regalar este curso de cumpleaños y romper un tradicional que nunca había leído. No podía leer un párrafo completo seguido y pues ya leo páginas. 10 páginas, ¿cuántos libros leí? Leí 11 libros. Qué linda, bueno, pues muchas gracias. ¿Los invitamos? Claro, a todos no hay límites, no hay edad, no hay nada. Es una decisión, un cambio de edad total. Es algo renovado. Tan bella. Gracias por estar aquí. Ok, muy bien, por aquí tenemos un joven, el más joven de todos los chicos. ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Cuántos libros leíste? ¿Los invitas a los chicos? Antes de ir a la universidad. Sí, claro. ¿Qué tal? Mi nombre es José David Jiménez Soto. Soy estudiante en la universidad. Y sí, estoy muy contento porque mi objetivo, además de la lectura, era cambiar mi manera de pensar, mi manera de leer la vida. Y eso lo logré y estoy muy emocionado por eso. También, pues estoy aquí gracias a mi familia. Convencí a mi familia de que me regalara el curso. Y, pues, ustedes hagan lo mismo que entre más antes lo hagan, muchísimo mejor porque van a poder aprovechar más el tiempo y van a poder aprovechar más su vida. ¿Cuántos libros leíste? Acabo de leer mi 16. ¿Ya terminaste? Pero si yo estaba por fuera del salón, ¿cómo así que lees solo? ¿Cómo es eso? Sí, claro. Yo terminé de leer la lectura fotográfica, análisis, mi mapa mental y ya. Listo. ¿Ya quedamos listos? Ya quedamos listos. O sea, ¿qué lo leíste? ¿En cuánto tiempo? Ese lo leí en 40 minutos. Como el libro de cierre donde decimos que vamos a leer en 90 minutos y, bueno, ya sabes. Bueno, pues, te felicito. Ok. ¿Contento? Eso. Muy bien, pues, gracias a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ingrid Frangeli. Ingrid, Ingrid, hasta que tú la insististe tanto, 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 que la mamá finalmente dijo, allá va mi hijo. Bueno, gracias por estar aquí. Muy bien, aquí tenemos un joven, Jonathan, que se vino de una ciudad del Perú. Yo soy de la ciudad de Lima, pero trabajo en Pucalpa. Bueno, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero petroquímico. Me dedico, trabajo en una planta industrial, en una refinería. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te vas lleno? Bueno, me voy bastante satisfecho porque he aprendido bastante. Actualmente puedo leer un libro en 40, 50 minutos, cosa que me demoraba una semana, dos semanas. Como yo trabajo en campamento, me llevo los libros y me demoro un mes, dos meses en leerme ese libro. Ahora me lo leo en máximo una hora y entiendo prácticamente todo lo que dice el libro, un 80, 90%. ¿Te gustó? Sí, me gustó bastante. ¿Te invito a trabajar? Le invito a que vengan, que este es un reto y que sobre todo van a ganar tiempo y van a ganar bastante conocimiento. Gracias. Bueno, pues gracias por estar, gracias por venir. Bueno, imagínate de qué lugares tan lejanos vienen las personas aquí con nosotros y aquí tengo una persona que es un ejemplo y de hecho, yo creo que ya les puedo decir a ellos que si los que ya terminaron pues pueden ir tomando sus alimentos. Entonces aquí es que estamos haciendo las grabaciones porque ya a las 12 del día, en un momentico vamos a hacerla, a revisar el libro leído que están leyendo en el salón y luego ya nos vamos para la ciudad de Bogotá y todos, muchos tienen sus vuelos esta noche. Bueno, esta es una profesora que es rectora de un colegio, ¿sí? Y se vino y yo la quiero felicitar a ella porque es que no todos los rectores dicen voy a invertir en mí, voy a aprender y voy a aprender a leer, a ver, ¿sí? ¿Cuántos años has sido docente? 37. ¿Años? ¿Tu nombre? Ruby Verdugo. Ok, ¿te gustó el curso? Espectacular, yo invito a los compañeros profesores, directivos de todo el mundo para que se apunten a este curso porque es maravilloso. Yo me reía de mí misma porque después de tantos años y de ser profesora voy a empezar a aprender a leer, pero realmente ya me doy cuenta que no sabía leer, ahora sí sé leer maravillosamente y le recomiendo a todo el mundo este curso. A los padres de familia que traigan a sus hijos con eso, no tienen problemas en la escuela. Bueno, y que todos empecemos a volar, ¿no? Ya no es si es aquí cerquita o allá lejos, no, nos alcanzan en algún lugar de Hispanoamérica, ahí los esperamos. Si no es ahorita, es un poquito después, solo colócatelo en tu mente para que lo puedas lograr. O sea, como dicen todos, lo hubiéramos sabido antes, ¿no? Bueno, pero ya ahora es en este momento y estos testimonios son reales, estamos en vivo en Face Live, o sea, estamos contando lo que está ocurriendo, enseguida se acaba el curso. ¿Qué más quieres decirles así rápidamente? Bueno, yo quiero felicitar a Norita por esa gran idea, por ese trabajo arduo de todo este tiempo y que todos vengan aquí, además de aprender a leer, la pasamos súper. Delicioso, muchas gracias. ¿Dormiste anoche? No. Ah, ya ven, y miren la cara que tiene. ¿Cuánto le diste un libro ahorita? Pues unos 35 minutos. Uf, es que están volando aquí en Villa de Leyva, yo... Bueno, gracias por estar aquí. Por aquí tenemos a un joven, un joven, un joven, un joven, que esto ha sido la fiesta, la fiesta del grupo. Este joven se llama William, él es coach, trabaja con PNL. Bueno, a ver, ¿cómo es que es esto? Rápidamente, William, cuéntanos. A ver, yo soy empresario, pero me incliné por el trabajo de PNL. Esto es una experiencia maravillosa. Esto no es cualquier entrenamiento, esto es un entrenamiento que realmente sí es de alto rendimiento. Se ven los resultados extraordinarios acá mismo, no es que es después que usted ve los resultados, lo estamos viendo acá. Acá lo estamos viendo poderoso. No, no duden en hacerlo porque jamás se van a arrepentir. Y le recuerdo algo, recuerde que el poder está en el conocimiento y el conocimiento lo dan los libros. Si tú no lees, no vas a tener conocimiento y menos poder para los que quieren tanto poder. Bueno, ¿y será que es para guerreros así o está suavezongo? No, 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 no. Esto es para los que tengamos ganas de definitivamente dar una huella en nuestra vida porque es que esto sí es de alto rendimiento. Es todos los días, 15, 16 horas y con la profesora encima, encima, encima. Porque ese es el compromiso, porque si no, no llegamos a cumplir el reto. Bueno, listo. Entonces, ¿a quién los invitas? ¿A los empresarios? ¿A quiénes? Ah, no, y hay algo muy importante. Yo tengo una edad muy interesante, tengo 62 años y me estoy dando la oportunidad. En este grupo, el hombre que tiene la edad más interesante soy yo. Entonces, dejen la oportunidad a personas que están a la misma edad mía. Háganle, que estamos a tiempo de aprender cosas extraordinarias. Y todos los empresarios, lo necesitamos, necesitamos esto. Porque si dirigimos empresas, vamos a tener unas grandes herramientas. Háganlo, háganlo. No se van a arrepentir. Después van a decir, ¿por qué fracasamos? Hombre, porque no tenemos el conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En los libros. Y aquí, con absoluta seguridad, que la inversión se va a duplicar por mucho. Esto aquí no es ninguna pirámide, nada. Es algo totalmente cierto. Y lo va a tener usted el resultado inmediato. Esto es como que yo siempre les digo. Siempre que la gente se inscribe por cualquiera de las plataformas, bien sea de Vialab o de Novela Asesores, yo siempre les digo, y mi equipo y todo el mundo, es que se les multiplique por millones. Y realmente la inversión se multiplica inmediatamente por millones para la gente que viene. Y que se compromete con un trabajo arduo. Y de verdad, desde aquí yo le doy gracias a Jürgen por haber creído en este proyecto. Y bueno, vamos adelante, vamos hacia un millón de lectores que lean mínimo 52 libros al año y otros ya se están colocando el reto de leer mínimo 100 libros al año. Bueno, pues... La calidad de nuestra profesora, de nuestra instructora, es recomendable, es una persona coherente, sabe qué es lo que enseña y lo demuestra con hechos. Muchas gracias. A ti, William, por estar. Muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos un joven, un joven ya casi estamos a punto de terminar nuestros testimoniales aquí. Tenemos un joven, un joven que viene desde el Casanare. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos libros leíste? Si te gustaba o no te gustaba, casi que te obligaron, ¿cómo fue? No, pues yo vengo de... yo para el Casanare, me llamo Mateo, tengo 20 años. Y la verdad, yo vine acá con una expectativa cero, o sea, me trajeron obligado, que eso, que lo otro, que yo voy en cuarto semestre de economía y pues, o sea, me trajeron casi obligado, pero ya cuando entré, ya el tercer día, ya el cuarto día, dije, uff, wow, ¿yo por qué me estaba negando esta oportunidad? ¿Yo por qué estaba perdiendo esto? Hay un dicho en Casanare que dice, si el viejo pudiera y si el joven sabiera. O sea, es un dicho... supiera. Es un dicho interesante, yo llevo 16 libros ya leídos y todos los libros se los puedo decir acá como en una poesía, ta, 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 con sus historias, con sus fórmulas, porque me leí muchos libros que tienen fórmulas con... Mejor dicho, esto es impactante, o sea, tu cerebro, tu cerebro hace... De todo lo que tú recibes, o sea, es como una información y tú sigues y tú sigues y tú sigues y tú sigues y si no te cansas es como el cerebro te pide más, 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 más. Esto es un curso de alto rendimiento, o sea, tienes que venir acá y entregarlo todo, como en un ejercicio militar, haz caso, ya. O sea, esto es firme y lo que quieran ahorita y como quieran ahorita y esto se hace ya. Entonces, los súper recomiendo porque esto es genial, o sea, esto es una experiencia única para los jóvenes, o sea, yo ahorita llego con unas herramientas a Yopal de que, o sea, es... Yopal es un departamento, es una ciudad de un departamento de Colombia, de un lugar bellísimo y bueno, gracias por venir, qué alegría con ese entusiasmo de verlo como llegó el primer día así, ¿no? Como que llegó, como que... y míralo como sale, qué maravilla, súper, gracias, gracias. Bueno, por aquí tenemos una niña de los ojos lindos, de los ojos bellos, de todo, ven para acá. Muy bien, rápidamente, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Díaz, tengo 24 años y bueno, ¿qué te cuento? Este... este curso de alto impacto para mí fue todo lo opuesto a lo que me imaginaba, la verdad. Yo llegué asustada porque el primer día dije, esto no es normal, te lo había dicho. Bueno, me di cuenta que ahí... acá tenemos que cambiar lo que conocemos como realidad. La verdad es cambiar la manera en como nos han enseñado que tenemos que leer, la manera en como nos han enseñado que tenemos que estructurar nuestros pensamientos, acá tenemos que volver a ser niños. Y eso hace que sea divertido, que te exijas, que hayan momentos de subidas y que momentos de bajonazos, pero que te hacen preguntar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, en general potencializas tus capacidades, no solo de lectura, tus capacidades emocionales, tu disciplina, te potencializas en todos los sentidos. O sea, vengan que va a ser de verdad una sorpresa muy grande para ustedes y les va a ayudar mucho en sus vidas. ¿Cuántos libros leíste? Leí 13 libros. ¿Y te gustó la metodología? La metodología me gustó mucho, como les digo, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que conocemos, pero te hace ser más efectivo, ¿cierto? No lees como todos, pero entiendes lo que tienes que entender, organizas en tu cerebro y recuerdas más fácil todo. Entonces, libros que yo ni me imaginé que fuera a leer algún día, novelas, cosas que yo no me esperaba, pero las comprendí, las disfruté y bueno, fue un camino bien interesante. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a ustedes. Los invito, bienvenidos. Eso, muy bien, excelente. Por aquí tenemos, bueno, puedo decir, ¿no? Un joven que, bueno, se inscribió, ¿no? Así en medio de las dudas y dudas y dudas, perfecto cerebro izquierdo, un izquierdo estratega, o sea, muy, muy, muy organizado con sus temas. Y bueno, hasta que al fin se convenció y decidió venir al curso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Gracias, Norita. Mi nombre es Héctor Parra, yo soy director comercial en una empresa en la ciudad de Cali, en Colombia. Y cuando llegué aquí fue algo extraño porque cuando venía para acá, pues los amigos, conocidos, me decían que venía, estaba botando mi plata, estaba botando el dinero, que venía un curso de niños, que la lectura, eso no existe, la lectura veloz. Bueno, cuando llegué aquí me di cuenta que esto es otro mundo, definitivamente es una cosa muy bonita, se aprenden cosas totalmente nuevas, cambias la manera de pensar, no duermes y te levantas contento, no hay mal genio. ¿Qué nos dijiste anoche debajo de las estrellas? Que definitivamente eres la responsable de lo que pueda pasar conmigo en el 2018, porque aquí te cambia todo, te cambia la manera de ver la vida, te cambia la manera de sentir, te cambia el cerebro, o sea, llegas con una idea y te vas con otra. Definitivamente este no es un curso, no es un curso normal, esto es algo de otro planeta, no es algo sencillo, es muy difícil, muy duro, pero aquí uno aprende que todo es posible. Las imposibilidades posibles, todo es posible, realmente invito a todo el mundo, porque esto no tiene límites, esto no es solo para lectores, esto es para no lectores, esto es para empresarios, esto es para no empresarios, esto es para empleados, esto es para todo el mundo, realmente porque tú no vienes aquí solo a leer, aquí vienes, conoces gente espectacular y solo es cuestión de querer para cambiar, realmente te vas de aquí no solo aprendiendo a leer más veloz, sino que también te vas conociendo gente espectacular, porque conoces gente maravillosa de todo el mundo, te generan ideas, se contactan de buena vibra y Norita tiene un equipo espectacular, definitivamente son bendecidos, los invito a todos, es una inversión, definitivamente tienen que hacerla, yo lo pensé porque como dijo Nora, cerebro izquierdo pensando, diciendo, oye eso no puede ser posible, ¿cómo es eso de que vas a leer un libro de 300, 400 páginas en 90 minutos? Entonces no puede ser, y resulta que ahora lo estamos haciendo no en 90, sino en 60, en 40, en 30, es una vaina totalmente increíble. Sí, fuera, fuera, bueno, pero tú me dijiste algo muy importante y que quiero que aquí todos tengan en cuenta, ¿qué pasa cuando tú, cuando tú me hablaste, por ejemplo, de tu novia, no? Y me dijiste, ¿y ahora yo qué voy a hacer, con quién voy a hablar? Claro, o sea que definitivamente ahora, sí, 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 los que son molares, pues sí, pues tenemos que conversar con alguien los libros, entonces de este programa salió otra nueva tarea para todos los que son lectores de alto rendimiento y para todos los que lean, es cuando lean, compartan sus libros, ¿sí? A ver si nos aguantan el ritmo, nuestras parejas o las personas que son nuestros amigos, para que yo les esté hablando todos los días de libros, a ver si es que a la gente le gusta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Realmente, pues lo primero que hay que hacer es que si tú quieres personas a tu lado increíbles, tienes que contagiar las de eso, porque después de salir de aquí es difícil pensar, es muy difícil pensar que tú lees, 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 lees cuatro o cinco libros en una semana y bueno, ¿con quién no hablo? Si las personas que te ruedan no son lectores, entonces llegas tú a contar y como que definitivamente, o sea, hay que empezar a contagiar a nuestras personas que están cercanas, hay que cambiar el mundo definitivamente, los invito a todos a que vengan, traigan sus conocidos, cambiemos esto porque si no, yo no sé qué va a hacer de mí si en el 2018, si no tengo con quién compartir esto, me va a tocar empezar a buscar todos los lares del mundo para hablar. Sí, tranquilo, si va a estar el Face Business de los lectores, bueno, bueno, no, contra el amor. Todo el equipo es una experiencia maravillosa. Gracias. Me cambió la vida. Gracias, gracias. Bueno, vengan los tres chicos que nos faltan, vengan para acá los tres, vengan por guía, estamos aquí cerrando nuestro, ven, 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 vengan todos, aquí estamos cerrando nuestro programa de lectura alto rendimiento en Villa de Leyva, Colombia, estamos cerrando el tour, el tour, ahí sí, el caballero, póngase a este lado, venga para acá, sí, estamos, sí, ahí está bien, estamos cerrando el tour, el tour 2017 de lectura de alto rendimiento, ya tenemos programado las fechas del 2018, pueden entrarse a www.altorrendimiento.club y a www.turlecturaveloz.com, allí van a encontrar las fechas del 2018, y bueno, aquí tengo a los tres jóvenes impresionantes que vinieron a este programa y ya te voy a preguntar así como que en serie, ¿no?, ¿cierto?, tu nombre. Sergio Ordóñez. Andrea Álvarez. Daira Alexander Ramos. Ok, Sergio, ¿tú a qué te dedicas, qué haces? Yo me dedico a caminar por el mundo, subir montañas y apoyar muchísimas personas en mi equipo, Bitcoin. Y a bailar, ¿no? Y a bailar. Conmigo, presidente, ya. ¿Tú? Bueno, yo soy abogada, filósofa, especialista en Derecho de Tierras, actualmente estoy estudiando Neurocoach, Neurociencias, y soy coordinadora académica de uno de los mejores colegios de Colombia, y pues, ahora soy LAR. Ahora soy LAR, ya vamos a mirar de los LARES, ¿no? Bueno, yo soy Alexander Ramos, ingeniero aeronáutico, actualmente desarrollo un proyecto económico relacionado con nuevas tecnologías y criptodivisas, y pues nada, estamos aquí también siendo parte de esta gran experiencia. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuántos libros leíste esta semana? ¿A qué invitas a la gente? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué viviste con nuestro equipo? ¿Te gustó? ¿Qué ocurrió? Bueno, leí aproximadamente 14 libros, pues bueno, mi meta era 15, pero verdaderamente después de que tú te das cuenta de que estabas acostumbrado a leer no más de un libro cada seis meses y pasaste a leer 14 libros en una semana, te das cuenta de que lo que viviste aquí no es un curso, es literalmente, yo lo resumo así, es un viaje, es una experiencia por el conocimiento, Nora con sus avances científicos, porque es así, son científicos y espirituales, nos transmite de cierta manera la capacidad y la fortaleza que tenemos todos como personas, como seres humanos, de traspasar la línea roja y ir más allá de esa frontera que nos pone la misma mente a veces. ¿Los invitas? Bueno, los invito cordialmente a que hagan parte de esta gran familia, la familia de Lares, lectores de alto rendimiento, soy ciudadano del mundo, me considero así, porque ahora me dedico a viajar por todo el mundo. ¿Vas a estar en Moscú? Claro, en la Plaza Roja, ya estaremos con Nora y con todo el equipo, estaremos súper emocionados de estar allí y recibir a todos los nuevos Lares que vienen en los próximos años y en las próximas semanas. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias a ti, Nora, muchas gracias. De verdad que ha sido muy grato compartir también contigo. Bueno, pues aquí tenemos a una niña, a esta niña que le dijo que tiene no sé cuántas cantidades de títulos y costas, cosas aquí, ¿cierto? Bueno, ¿cómo te pareció el curso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la vivencia? ¿Cómo entras? ¿Cómo sales? ¿A quién invitas en el mundo? Y aprovechemos para desbordarnos en lo que yo no puedo decir, ¿no? Y hay cosas que es que no las puedo explicar. Bueno, pues realmente, primero que todo estoy muy agradecida con Nora, estoy muy agradecida con La Vida por darme la oportunidad de llegar a este curso tan maravilloso. Estoy agradecida con todo el staff porque definitivamente son fuente y nos inspiran. Desde el primer momento yo decía, oiga, estos muchachitos, ¿cómo fueron capaces de leerse 20 libros en una semana? Y pues si ellos pudieron, ¿por qué no? Y los veíamos con esa energía. Y de verdad, el curso de lectura de alto rendimiento no es un curso de lectura, ni es un curso para lectores. Definitivamente este es un curso para los que odien la lectura, sobre todo, más que para los que la amen. Porque acá nosotros, si la odiamos, empezamos a querer amar la lectura y además hacerla en tiempo récord. Esto es, sobre todo, le van a encantar a los jóvenes que son vagos en las universidades. Aquí lleguen a los madres de familia que tienen sus problemas con sus hijos porque no les gusta leer, porque solamente ven televisión. Tráiganlos a los profesionales que no tienen tiempo, vengan. A los que creen que no saben nada y no deberían saber nada, vengan. A los que creen que se la saben todas, también este curso es para ustedes. Porque realmente es hacer un clic en el cerebro y darnos cuenta que nuestro cerebro es una máquina espectacular, que la tenemos como si fuéramos un animalito más. Y gracias hoy a Nora, a todo el staff, a todo este montaje tan espectacular. Yo verdad les recomiendo que lo hagan y no crean que si no son lectores o si son lectores o si no sé qué o si se lo merecen o si no se lo merecen. Cualquier conversación, anúlenla y simplemente digan, me voy a regalar esto de Navidad, esto de cumpleaños, esto de Angelitos, esto del Día del Niño, de lo que sea. Saquen las cosas que sea. Háganlo porque definitivamente este es un curso que toda la gente debería hacerlo y así tendríamos un mundo mejor, gente con educación, gente que mejora la economía. Este realmente es un curso que abre todas las oportunidades. Igualmente yo me inscribí al PEP, al Plan Estratégico Personal, lo recomiendo también. Es buenísimo, metas a Novel Asesores, a Nora Beltrán, P.H.D. Nora Beltrán, nuestra científica de cabecera. Y nada, vamos a introducirnos. ¿Cuántos libros te leíste? Vamos a introducirnos en este mundo tan maravilloso. Mi meta personal fueron 20, me leí 23 libros. Bueno, ese es el récord ya ahora. El récord de los LAR. Bueno, una vez hubo en Pereira el récord de 23 libros, pero estábamos 8 días, hace varios años. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias y de verdad bienvenidos, cualquier cosa que les podamos colaborar. LAR es un mundo increíble y pues si hay por ahí un LAR de pronto que se aburre y no tengan con qué hablar, pues bueno, ya que hay 30 LAR es más dispuestos a hablar de libros y a comernos todos los libros que hayan que comernos y a ir a donde tengamos que ir. Listo, ¿lista para Moscú, no? Sí, total. Eso es, bueno, pues así es la energía aquí, LAR. Bueno, bueno, Sergio, cuéntanos, vamos a cerrar esta transmisión. Estamos con Vialab en directo, estamos con mis canales de Facebook, estamos en YouTube, altoorrendimiento.club, para invitarlos a que se inscriban allí. Y por favor, para invitarlos a ver www.tourlecturaveloz.com y www.altorrendimiento.club, para que ahí puedan encontrar las fechas del tour que ya está programado para el año 2018, para que nos alcancen en algunos de los países que estamos allí. Yo fascinada, este grupo fue impresionante. Y bueno, aquí tenemos a Sergio y digo que es súper bailarina, así que en los ejercicios de sincronización cerebral fue muy interesante lo que pasó. Bueno, bueno, cuéntanos tu audiencia, a quiénes invitas, qué sientes, qué viviste, qué sentiste. Bueno, Norita, desde el principio venía con, bueno, sin expectativas, pero completamente apasionado por las personas que lo habían hecho ya, que me habían contado sobre este curso. Y llegué acá los primeros días, pues yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dicen tanto. Empecé a entrar al mundo, me di cuenta que había muchas cosas que obviamente no había conocido y que no tenía ni siquiera presencia en mi vida. El cuarto día para mí fue chocante, muy chocante para mí. ¿Son los días de días que huyeron? Son los días de días. Pues igual no, dormimos muy poco, pero lo poco que dormíamos era un sueño reparador, casi de 20 horas, dormíamos 2, 3 horas y esas 2 horas nos servían como si hubiéramos dormido 20 horas. Fue confrontante al cuarto día, pero después ya, como dijeron, relájese, me relajé por completo y empezaron a entrar las palabras, las letras, empezaron, me acostaba a dormir y ya salían las letras en mi cabeza, en los ojos, en los oídos, las imágenes. Nunca había dibujado, la verdad, nunca había dibujado y pasé de los mil dibujos. Me he leído ya, mi meta fueron 16 libros, voy con el libro 17 que estamos haciendo ahorita en el salón. Bueno, pues para mí es mágico porque en el colegio tuve una confrontación tenaz con los profesores y con los maestros que hicieron de mí y ahorita ya como que sobrepasé esa fobia que le tenía a los profesores. Ah, bueno, ¿no? ¿Conmigo también? Sí, sí, sí. Bueno, ¿invítas a las personas? Bueno, los que están allá en sus casas, los lectores que también ya hicieron este proceso y los que no lo han hecho, les recomiendo a mil que tomen la decisión, que tomen una decisión, también cambia la vida. A mí, yo he hecho varias cositas, pero nunca, y lo sostengo en cámaras, nunca había hecho algo como eso. Las personas que me están viendo, tomen la decisión y háganle con todo porque eso es un proceso que les cambia la vida. Tome una decisión acá y sé que para el otro año voy a expandir mis horizontes gracias a un proceso que hicimos, un ejercicio hermoso, un regalo que nos dio Norita y gracias a todos los que están detrás, el staff, seres humanos completamente comprometidos llegaban de primeras, se iban de últimas. Con todo mi corazón, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Norita. Pues con todo el gusto, tan bello, yo también. Sí, yo los amo a todos los que están allá, a todos los lectores que nos están viendo, a los que no son lectores, a aquellas personas bellísimas que, bueno, que quisieran estar aquí, sé que en algún momento vamos a estar. Por favor, vamos al salón, vamos a hacer, allá no, ya estamos allá completamente listos. Muchísimas gracias, señores, muchas gracias, los espero en Tijuana, los espero en México, los espero en Lima, los espero en cualquier lugar del mundo. Y bueno, por favor, sigan y sigan y sigan leyendo. Un lector de alto rendimiento es un lector decidido, claro, aguerrido, que encuentra respuestas, que ayuda a cambiar el mundo. Muchas gracias a todos. Yo soy luz, soy amor, soy pasión, soy lectura, yo soy light.